Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar acá. Gracias a la facultad por la invitación. Para empezar, lo primero, yo no soy académico, estoy bastante lejos de la academia. Me interesa bastante la antropología para mi trabajo. Yo soy fotógrafo profesional y dentro de la fotografía, medio que por defecto, llegué al audiovisual. Hoy en día estoy co-dirigiendo un proyecto documental, que es el que les voy a mostrar en el teaser. Acá debería estar al lado mío Nicolás Soto, que está enfermo, no pudo venir. Pero bueno, estoy hablando en representación tanto de Nicolás Soto como de Isabel García. No sé bien qué tanto les puede aportar esto o para qué les puede servir. Capaz como un estudio de caso. ¿Cuándo hacemos quietud? ¿Cuándo nos escuchamos la voz de nosotros mismos? El estado de España se construyó en base al genocidio del pueblo Charroba. Las matanzas y luego el genocidio fueron efectuadas de una forma pensada y calculada. Hasta el último detalle fue pensado Espiritualmente estamos arraigados a la tierra Cuando mi tía me cuenta que mi bisabuelo era Chagurua Yo le pregunto a mi mamá en seguida Porque no me contó ella Y ella no quería que yo sufriera con eso Me iba a hacer más mal que vida, esa tarde Las características que pueden haber tenido los Chagurua En esta determinada época evidentemente Que no son las mismas que poseen ahora Que como cuando yo vi en Amazon Los sitios andan con celular y con teléfono Entonces no son más indígenas Y si no son más indígenas También no son más indígenas Tienen un sentido Este es el discurso oficial Desde Uruguay, países civiles El mito que tenemos que empezar a arruinar Y se va a hacer así como una actividad En el monumento de Uruguay No, todavía no Eso para mí se va a hacer un mismo Si hubiéramos aprendido de los indios Lo que ellos manejaban Capaz no lo estaríamos en este momento Haciendo tanto daño a la tierra Bueno, eso que vieron es un teaser Un teaser es algo que se hace previo A tener la película cerrada ¿Hay alguien de audiovisual acá? Hijo Perfecto, nadie más ¿Vos? Son documentales para tomar las explicaciones Ajá, perfecto Bien Hay algunos puntos a considerar Sobre el trabajo Este trabajo es un documental audiovisual No es un documental científico Con lo cual nos tomamos ciertas licencias artísticas Y ahí es inevitable además tomar un punto De definir de dónde estamos hablando Cuando nos enfrentamos con el tema Perdón, vuelvo de nuevo Y empiezo a hacer desde el inicio hasta ahora Desde donde llego Para que entiendan un poco dónde estamos parados Y después paso a hablar de eso El trabajo empieza en el 2012 Lo primero que hacemos Yo entré en este tema A través de un documental en fotografía Que quería hablar sobre la identidad nacional Y no se me ocurrió mejor idea Que hablar primero de los indígenas Pensando así como muy ingenuamente sobre el tema Y cuando me meto a estudiar sobre esto Me encontré que era un problema bastante grande Y bastante delicado Imagínense que ese trabajo lo empecé en el 2012 Estamos en el 2017 Y recién a fines de este año Voy a mostrar las primeras imágenes De ese trabajo en fotografía O sea, cinco años de trabajo interrumpido Durante ese tiempo Me di cuenta que El tema era tan importante Que en fotografía no iba a Mi trabajo en fotografía No iba a generar básicamente nada Más que quizá algo positivo Para mi carrera como fotógrafo Pero a nivel de sociedad Íbamos a seguir un poco en la misma Y ahí junto con Isabel García Que estaba trabajando en la producción conmigo Decidimos hacer un audiovisual Para que esto sea masivo Porque sabemos que el audiovisual Tiene mucho alcance En ese momento Mientras yo seguía haciendo El trabajo de fotografía Y un poco desarrollando un guión Nos encontramos con Nicolás Soto Que él por su cuenta También estaba investigando Nicolás es realizador audiovisual Nos pusimos a hablar Y nos dimos cuenta Que teníamos mucho más en común Que lo que estábamos pensando Era bastante común Y decidimos juntarnos A charlar un poco Y armar juntos un proyecto O bueno, a ver si podíamos Armar juntos un proyecto Cuando charlamos Nos entendimos muy bien Y justo estábamos cerca De una postulación Del Instituto de Cine del Uruguay Un poco con lo que él Ya tenía armado De investigación Y un poco lo que nosotros Teníamos armado de nuestro lado Hicimos una apuesta en común Desarrollamos un guión Esto estamos ya Estamos hablando del 2015 Postulamos un guión Para desarrollo En el Instituto de Cine Obtuvimos un fondo Y a través de ese fondo Tuvimos los recursos necesarios Para armar un documental De la calidad que están viendo Los que están fuera Del contexto audiovisual Capaz que no tienen mucha idea Hacer un trabajo de este tipo Lleva muchísimos recursos Obtuvimos un fondo considerable Son 800.000 pesos uruguayos En su momento De los cuales Nosotros como autores Y trabajadores de este proyecto No hemos tocado nada Y no podemos tocar nada Porque decidimos Con ese dinero Dedicarlo netamente A la producción Es decir Viajes, transportes Pago de sonido Bueno Un montón de cosas Que implica Lo cual estamos muy contentos Pero bueno Es un trabajo bastante grande Y muy costoso Obtuvimos el ICAU A través de un guión Donde es bastante fiel A lo que terminamos haciendo En ese guión Que es un poco lo que vieron Elegimos tres personajes Mónica Michelena Que está acá presente Es una activista indígena Referente del movimiento Indígena Nacional En ese momento En ese momento Era presidente Alconacha Si no estoy mal O ya no me acuerdo Porque han pasado muchas cosas Por otro lado Buscamos A un descendiente Que no estuviera agrupado Que no perteneciera A ninguna agrupación política Y que no persiguiera Necesariamente Nada político Sobre el tema Pero sí que mantenga Ciertas costumbres Y ciertos valores Cosas que fuimos Identificando Un poco con el estudio Y con la experiencia Y por último Un tercer personaje Que nos parece Que es el más importante No es por sacarle mérito A nosotros El más importante Para nosotros Con esto que hablaba Al principio Que para nosotros Era importante Saber desde dónde Estamos hablando Lo primero que Desde el primer lugar Donde nos paramos Es como uruguayos Somos ciudadanos uruguayos Y sentimos una responsabilidad Sobre esta temática Que ciudadanos uruguayos Y también blancos Es decir Desde el lugar de poder Entonces sentimos Un poco O sea Una responsabilidad Muy grande Sentimos vergüenza Por el estado De situación Que se está viviendo Hoy en día Sobre esta temática Y sentimos Que tenemos La capacidad De hacer algo De aportar Algo Para que esto Siga cambiando Por eso El tercer personaje Es el uruguay Porque muchas veces Cuando hablamos de este tema Es muy fácil decir Los indígenas son O los indígenas no son Sin entender Que al decir eso Nosotros también Estamos adentro El problema indígena En el uruguay Es un problema nacional Y como tal Es un problema social O sea Somos parte De este problema Es muy fácil decir Que el problema Lo tienen ellos Porque todas las cosas Que me imagino Saben que se dicen De ellos Pero en realidad Nosotros nos sentimos Responsables también De esas cosas Que se dicen ¿Sí? Me perdí un poquito Voy para atrás Y para adelante Perdón Esto es mi Inexperiencia total En presentar cosas Sigo un poco Con la cronología Estamos en el 2017 Ya vamos dos años De rodaje Estamos terminando Los últimos Las últimas tomas ¿Sí? Hemos rodado bastante Roberto se encuentra En Pais Andú Mónica al Montevideo Y hay imágenes También del Uruguay De distintas zonas Del Uruguay Porque queríamos Mostrar también Lo autóctono Del Uruguay Algo que está Bastante desvalorizado Entonces estamos En esas últimas Registramos Esas últimas escenas Y ahí estamos En la etapa De montaje Del trabajo El montaje Es cuando ponemos Todas las imágenes Juntas Y se empieza A conformar El sentido Es el sentido inicial Que habíamos pensado En su momento En lo que fue el guión Ese proceso Lleva mucho tiempo Y Ya vamos Como en un tercer corte El corte es La primera pieza ¿Sí? O el primer Grupo de imágenes Ya vamos En la tercera versión Y recién ahora Empezamos a encontrar El sentido Que Habíamos previsto En el En el guión inicial La idea es Que a fines de este año Vamos a terminar Esa etapa Y a principios Del año que viene Estaría listo Para estrenar Y El objetivo Es hacer una Ronda de presentaciones Internacionales Primero Y después Traerlo al Uruguay ¿Sí? Bueno Eso es más o menos El estado de situación En el que estamos Con la película ¿Está? Volviendo un poco A la estructura De la película Entonces Lo que hicimos Fue elegir Tres personajes ¿Sí? Mónica por un lado Que representa Por un lado A Los charrúas de hoy Y el charrúo urbano ¿Sí? O el indígena urbano Del Uruguay Y el activismo político Que es algo Súper importante E imprescindible Sin el activismo de ellos Esto Esto no sería un tema En el Uruguay ¿Sí? No sería un tema Que a nadie le importa Por otro lado Nos parecía muy importante Mostrar Que hay muchos descendientes Por todas partes Y la mayoría Están en el interior ¿Sí? Y mostrar Cómo Ese ser indígena No se relaciona Necesariamente Con una actitud política O decir Si hay una política Como en cualquier identidad Pero no necesariamente Están agrupados Y ahí es donde entendemos Que hay muchos uruguayos Que tienen esas características ¿Sí? El tercer personaje Que es el Uruguay Lo utilizamos primero Por un lado Para esto de Ser parte del problema No plantearlo Como una cosa Como ellos Les pasa esto Y son pobrecitos Y victimizarlos Sino justamente Para Confrontar al espectador El público objetivo Este documental El primer público objetivo Es el ciudadano uruguayo Después sí Por ciertos otros temas Que aparecen También puede ser Un ciudadano internacional De cualquier parte Porque hay ciertas cosas Que son universales Pero lo que más nos interesaba Es que el uruguayo Empiece a entender Este problema Desde un contexto O desde Desde una base Más sólida A nivel de información ¿Sí? La temática indígena El Uruguay Está rodeada De mucho desconocimiento De mucha ignorancia Y de mucho perjuicio Y para eso Era imprescindible Ver Qué estudios académicos Eran importantes Que daban Algunas pistas Serias Sobre esta temática ¿Sí? Entonces por eso Este Uruguay Que a veces parece Como que fuese El contexto De estos dos descendientes En otras situaciones Son La intención Es que sea realmente Un personaje más ¿Sí? Los tres personajes Lo que es muy importante Para nosotros Es que sean humanos No solamente El estereotipo De el indio Solo en el medio del campo O el estereotipo De la mujer Política Con mucha fuerza Sino Y por sobre todo Que sean personas Seres humanos Eso lo tuvimos muy en cuenta A la hora de elegir Esos personajes Desde que obtuvimos El fondo Que sabíamos Que teníamos Esa responsabilidad Estuvimos dos o tres meses Definiendo Teniendo entrevistas Con algunas personas Para Para decidir exactamente Quién iba a ser Ese personaje O sea Quién iba a escenificar A esas personas Porque Una vez que elegías Quién era Te iba a determinar Todo el camino ¿Sí? En el caso de Mónica Lo teníamos bastante claro Porque era alguien Que ya conocíamos los dos Tanto Nico como yo De la investigación Que veníamos haciendo antes Y era indiscutible Que tenía que ser ella En el caso de Este indio del interior De Roberto Rivero Pasamos por algunos personajes Y había cosas Que no nos terminaban De convencer Y en Roberto Encontramos muchas características Súper interesantes Sobre todo Un tono espiritual Que era el que más Estábamos buscando Y es el más difícil De plasmar En imágenes ¿Sí? En el transcurso De este proyecto De estos años Nos fuimos encontrando Con bastantes cosas Y hay algunos puntos Que nos parecía Importante tocar Algo que nos encontramos En un momento Hicimos un taller De producción audiovisual Y nuestra profesora Nos decía Que nosotros teníamos Que decidir Si nosotros queríamos Contar una historia Audiovisual O si queríamos Informar Sobre la temática Nosotros Somos Bueno Si bien yo soy fotógrafo Pero hoy en día Ya me considero Parte del audiovisual Somos realizadores audiovisuales Lo que nosotros contamos En un audiovisual Es una historia Que hay información Pero Para hacer un trabajo Atractivo Interesante Y Con una Con una propuesta estética Rica Digamos O sea Que sea atractiva Para ese espectador Que no tiene ni idea Del tema Y como enganchar A ese espectador Siempre dijimos Lo que precisamos Es hacer una historia Si hacíamos El típico Documental científico Iba a ser más de lo mismo A nadie Ningún espectador Tipo O sea De Uruguay Le iba a interesar mucho Solamente a aquellos Que miran documentales Que los que miran documentales Generalmente ya están Más al tanto De qué está pasando Con este tema Entonces siempre A nivel narrativo Tuvimos ese problema Cómo contar una historia De algo que no existe Cómo hablar De un invisible Si nosotros No tenemos Los Es decir Si el espectador No cuenta Con eso Con ese universo Semiótico Que le va a permitir Decodificar Y entender Que eso es una persona Y tiene ciertas características Indígenas Que en el Uruguay No pasa eso Ese fue nuestro eterno problema Cómo hacer Para mostrar La vida de Mónica Y que se entienda Una vida De una indígena Si cuando yo hablo Que es lo que nos pasaba A nosotros Todo el tiempo Mis primeros tres años De trabajo Fue partirme la cabeza Decir Cómo es esto Qué está pasando Yo hablo con Mónica Y es muy parecida A mi tía Pero mi tía No es indígena Entonces En qué momento Mónica es indígena Y en qué momento No es indígena ¿Sí? Y ahí Ese es el desafío Más grande Que hemos tenido A nivel narrativo ¿Sí? Cómo Mantenemos una historia Un relato interesante Del audiovisual Pero Sin perder La información necesaria Para dar cuenta De lo que es Ser indígena Hoy en día En el Uruguay ¿Sí? Entonces Siempre estamos ahí En esa tensión Entre la información Y la historia Y bueno Más o menos Se va piloteando un poco Como les decía Antes Para nosotros Lo importante Es generar conciencia Tenemos claro Que Como Uruguayos Blancos Desde el lugar De poder Sí También tenemos claro Que somos Estamos de este lado Del lado Que entendemos Que Que acá Existe una identidad Hay una identidad Que está Reemergiendo Emergiendo Un montón De conceptos Teóricos Que como sea Están ahí presentes Y nosotros hablamos Y vamos entendiendo Cada vez más De qué se trata Y ahí un punto Que tuvimos Es indiscutible Que en el Uruguay Está esto De La existencia O inexistencia Y que hay muchos Académicos Que Lo que Han hecho Es generar Una mala información Y generar En el Colectivo Mucha ignorancia Sobre esta temática ¿Sí? Por un lado Nosotros buscamos Cierta objetividad Es decir Que un espectador Tipo Uruguayo Vea la película Y diga Ok Veo más o menos Las dos versiones Y entiendo Lo que está pasando Todavía Seguimos Pensando Con Nicolás Muchas de las charlas Que tenemos de dirección Es ¿Cómo vamos a darle lugar A ciertos relatos Si esos relatos Están totalmente Cargados De ignorancia Y de racismo ¿Sí? Realmente ¿Cómo hacemos? Porque por un lado Es obviamente Que nos gustaría Incluir Las dos versiones La existencia Y la inexistencia Pero la inexistencia Es tan violenta Y es Y es tan Delicada Que puede generar Más desconocimiento Y más confusión Todavía Entonces ahí Estamos viendo Un poco Ese tema Todavía está irresuelto En algún punto Que son estos temas De montaje final Que todavía Nos seguimos preguntando Cómo hacer Para Que se explique Que sea interesante Y que sea empático Para con el espectador ¿Sí? Una cosa que nos encontramos Que cualquier persona Que estudia este tema Se va a encontrar Es que Al principio Todo parece Bastante raro Ciertos comportamientos De ellos mismos Las ceremonias Yo prefiero Reírme Sanamente Y con mucho respeto Pero No Deja Para hacerme raro Algunas cosas ¿Sí? Y esa rareza Que muchas veces En muchas personas En muchos ciudadanos De Uruguay Se transforma en burla O en falta de respeto O en violencia Es un tema Que tenemos Mucho cuidado ¿Sí? Nosotros una de las decisiones Que hacemos A la hora de elegir Qué cosas mostramos Y cosas no mostramos Son las que generen En algún punto Menos rarezas Porque si genera Mucha rareza No genera empatía Con el espectador ¿Sí? Algo Bueno Lo mismo Bueno Esto con Algo que fue también Muy importante Para nosotros Fue darnos cuenta Nosotros trabajamos Sobre la mirada Sobre cómo Nosotros miramos Y sobre cómo Mira el espectador Que es a través de eso Que se genera La comunicación ¿Sí? Y lo que vivimos Muchas veces Sobre todo Y ya ahí hablo En mi caso personal Cómo mi mirada Sobre lo indígena Era una mirada Totalmente racista ¿Sí? Cómo en los primeros Tiempos de mi investigación Yo estaba pensando En un indio Que estaba muerto En un indio Que seguía Sin vida Hacía Los acompañaba A ellos Y hacía Registros De sus actividades Pero yo seguía Pensando Como lo indígena Y no entendía bien Por qué hacía Esos registros ¿Sí? En este sentido Para nosotros Fue súper importante En algún punto Hacer un ejercicio De deconstrucción De la mirada Para empezar A entender En términos Contemporáneos Qué es esto Que está pasando